Ahora es el mejor momento para celebrar ahorros a lo grande durante el Celebration por el Día del Presidente en sus concesionarios de Forte Nuevo México. Elige el Ford F-150 del 2023, el que siempre ha deseado, y obtenga 1.9% de financiamiento más $1,500 de bono en efectivo. Eso es 1.9% de financiamiento más $1,500 de bono en efectivo. No se pierda estos ahorros. Apresúrese al Celebration por el Día del Presidente solo en sus concesionarios de Forte Nuevo México. ¡Gracias!